Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como muchos de ustedes me conocen y hoy quiero mostrarles un regalito anticipado de cumpleaños que me envió la empresa Sofil. Bueno, esta es una empresa con la que trabajé hace algún tiempito, ellos me habían enviado hace muchos años un regalito también y bueno, como se acerca mi cumpleaños ellos decidieron enviarme otro regalito que yo escogí muy cuidadosamente porque quiero que sea muy especial. Quiero que sea muy especial porque son regalos personalizados y quise escoger algo que de verdad significara para mí. Una vez yo me regalaron una pulserita y también estaba súper personalizada para mí, para mis gustos y bueno, esta vez aproveché sus detalles para tener algo muy bonito. Esto llegó en esta cajita, sí, yo se las voy a ir mostrando con un acercamiento para que ustedes puedan verla mejor. La cajita viene muy bien empacadita. Toda la cajita viene una bolsita de estas de papel que tienen burbujitas por dentro que son para proteger los accesorios y las cosas. Y tiene un certificado de garantía que es plata de 9.25, que esta es la plata pues de más alta gama que manejamos. Pues dice que es 92.8% plata 9.25, o sea que está muy bien, que estuvo probada en octubre del 2016 y bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Bueno amigos, y viene en esta bolsita con burbujitas adentro y bueno, está protegido porque también viene con sus protectores aquí. Esta cajita está súper buena. Dentro de esta bolsita están mis dos regalitos y este es algo súper precioso, es un anillo y este anillo lo mandé a hacer con las piedras de nacimiento mía y de mis dos hijas. Aparte de eso también están marcadas, cada piedrita, cada ladito yo se lo voy a mostrar con el nombre de cada una de nosotros, de mis dos hijas y mío y aparte de esto tiene unos circuncitos y está súper bonita. En esta ocasión de Amor y Amistad ellos están regalando estas cajitas. Viene pues tu accesorio en esta cajita, los anillos regularmente y viene así. Es una caja preciosa. Miren, es una flor divina y el anillo está adentro. Bueno, yo les estoy haciendo un acercamiento a ustedes para que vean cómo fue que llegó el anillo. Está lindísimo, lindísimo. Me encanta este detalle. Miren, qué hermosura. La cajita por sí es un regalo divino. Divino esta cajita de rosa y bueno, aquí traía un anillo que está personalizado. Lo chévere de esta empresa es que estas cosas son personalizadas. Entonces esto es un anillo que hice para mis hijas y para mí. Ahora ustedes preguntarán, ¿cómo así para tus hijas es para mí? Sí. Es personalizado. Vamos a sacarlo. Miren la cajita cómo se ve. El anillo es ese. Me lo voy a colocar. Este anillo tiene las piedras de nacimiento de mis hijas y mías. Eran pues tres, una para cada mes. Acá dice mi nombre, Yerina, y está la piedra azul que es la piedra del mes de febrero. Luego está rojita y dice Sahara el nombre de mi hija mayor y esta es la piedra de nacimiento de ella que es la piedra de diciembre. Y luego está aquí dice Dana el nombre de mi hija más pequeña y esta es la piedra de nacimiento que es la piedra del mes de enero. Entonces me parece un regalo muy bonito y pues estoy mezclando mis piedras con las de mis hijas y me parece un regalo súper bello. Hecho a mi medida, yo tomé mi medida, escogí las piedras, coloqué el nombre, escogí el tipo de letra que iba a llevar mi anillo. Entonces me pareció espectacular. Me encanta. Aparte de estas piedrecitas que son los nacimientos, tienen unas piedritas blancas acá que son circones. La cajita pues tiene el anillito así queda como de frente y luego cuando uno lo va guardando, va girando y cierra perfectamente. ¿Sí ven? Está súper lindo para un detalle de enamorados, para esposos, para tu mamá, para hermanas o entre amigas. Está súper divino, súper divino este detalle. Y como les digo, la cajita aunque tiene un precio la están regalando ahorita para San Valentín. Y aquí está mi anillo. Es de plata garantizada 9.25 y pues me encanta. Está en nombre mío y de mis dos hijas. Está súper bello. Tal vez las piedras no convienen mucho entre sí. Es un azul, una morada y una roja pero tiene un significado bastante grande para mí. Y la otra cosita que me regalaron vino aquí en esta bolsita y es un collar, una cadenita. También en plata. Viene en esta bolsita de terciopelo súper bonita. Está marcada. Me parece súper bonita. Miren. Queda súper linda para un regalo. Perfecto. No hay que comprar envoltorio ni nada. Igual que con el anillo. Aquí tiene una telita que es para limpiar este tipo de joyería, este tipo de accesorios. Y es una de estas así parecita a las que se utilizan para limpiar los lentes. Súper delicada y también está contramarcada con el nombre de la empresa. Y la cadenita es así. Me va a acercar más. La voy a ponerte una vez porque voy a estrenar. Listo. Se queda preciosa y tiene mi nombre. También tiene mi piedra de nacimiento. ¿Qué les parece, ah? Bueno. Viene en esta bolsita protegidita. No tiene cajita ni nada. Está mi nombre. Pierina. Quise colocarle pierina en vez de Katy porque ya tengo otras con Katy. Tiene la piedra de mi nacimiento que es una amatista. Eso también lo escoge uno en la página web. Tiene también varios lugares donde puedo cerrarla. Me imagino que pues si es alguna persona más delgadita, más gruesa o una niña o algo. Y bueno, belleza. Espero que les haya gustado mucho este video cortito pero sustancioso en la parte de la descripción y aquí también les voy a dejar el código de descuento del 15% para que ustedes puedan comprar sus cosas en esta página con el descuento. ¿Qué les parece? Aprovechen, úsenlo. Yo cada vez que me den un código de descuento o que encuentran algún código de descuento en una página, voy a tratar de compartírselos a ustedes por aquí o ya sea por el grupo de Facebook. Y bueno, pues les voy a dejar las fotitos también en mis redes sociales para que vean un poco más como fotos, como de cerca, como se ven estas cositas. Y nada, espero que les haya gustado. Si crees que este video puede ser beneficioso para alguna persona que tú conozcas que tal vez quiera comprar un detalle así de bonito y personalizado, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, donde quiera que quieras compartirlo. Yo estaré muy agradecida y pues así mucha gente se va a enterar de estos hermosos regalos que son súper diferentes ya que son personalizados y además son económicos a mi concepto, son muy económicos para hacer el grado de plata que ellos manejan. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho y yo los sigo esperando aquí en Belleza Pai Cati. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!